La ronda de contactos continúa y este viernes la primera de las reuniones ha sido la que ha reunido a los representantes de ELA, Adolfo Muñoz y Amaya Muñoa con el Endakari. Un encuentro que como los anteriores ha servido para profundizar y analizar la situación de Euskadi tras el cese definitivo de la violencia terrorista.